Música Hola, me llamo Arol y soy alumno de 1º de ESO Quilingüe, del Teocamino de Santiago. Estamos situados en la Virgen del Camino, un pueblo de 5.000 habitantes, a unos 6 kilómetros de León Capitán. Somos parte del Camino de Santiago. Este año nuestro colegio cumple 25 años, así que estamos de celebración. Hola, yo soy Seara, CEO quiere decir Centro de Educación Obligatoria. Así que tenemos en nuestro centro Infancia y Primaria y nosotros, Secundaria. Hola, este es el primer año de Bilingüe en Secundaria. Esta es nuestra clase de Ciencias Sociales en Bilingüe y nuestra profesora Rocío. Os vamos a enseñar cómo trabajamos. Hola, yo soy Paula y en nuestra clase disponemos de una PDI o pizarra digital, la que usamos a diario. Por ejemplo, cuando nuestra profesora nos está enseñando la lección, nos ponen la presentación con diapositivas como apoyo visual. Yo soy Izan. Otro de los usos que le damos a la PDI o pizarra digital es para practicar los mapas en geografía. Existen muchos juegos online como este que nos permiten repasar y estudiar. Vamos a probarlo. Vamos a ver desde la depresión del Ebro. Izan. Muy bien. En el día de hoy, normalmente, si nada falla, tenemos internet en el aula para traducir palabras y también para escuchar su comunicación. Yo soy Alejandro, hola, también usamos internet para poder practicar por los mapas online, ver vídeos. Y también para poder visitar el modo y mirar las tareas que me llevo. Los videos, los presentes del blog, los de clases, hechos por nuestra profesora, los tíos, en ese tipo de cosas, como, por ejemplo, links para ir a unas páginas, mapas y cosas para aprender mejor, concursos. Hola, soy Michelle. En el blog también podemos participar en challenges, que son retos semanales para conseguir positivos. Explícanos cómo pueden ser. Pueden ser o de... O de finalidad. Como por ejemplo, ese, ¿qué quiere decir? Si... Si eso se puede hablar bien en día. O de... A la vida. ¿De qué se trata el de rapidez? De... Te dan preguntas, por ejemplo, la agencia de hacer y la de la capital, la... La... Valer en la capital y la figura de la comunidad social, más extranjera, el primero, los tres primeros años. Muy bien. Hola, soy Héctor. Seguramente no sabéis lo que es el modo. Nosotros tampoco lo sabíamos. El modo es una especie de red social como Facebook, pero para la educación. En el muro podemos poner toda la clase de cosas y dudas que nos surjan. Eh... Este es nuestro grupo y también tenemos acceso a unas carpetas donde... Donde... Donde la profesora nos mete todos los materiales que necesitamos para clase. Como... Cap... De... Países y capitales, mafas, presentaciones, vocabulario, trabajos... Hola, me llamo Laura y en el modo también podemos plantear dudas, compartir ideas y mandar trabajos online. Los links que nos van a celebrar cuando están en la mochila. Y aquí, por ejemplo, tenemos... Se pueden ver si no puedes hacer... Están en la mochila que son las... Pero no podemos tener... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Actú oa. Actúo, actúo. Este es mi мир, actúo, actúo. Este es el perfil mío que está vacío como alumna. No lo sale, pero bueno. Podemos ver. ¿Cuáles son los miembros? ¿Y todo lo que puede añadir el mismo? ¿Y qué más? ¿Para qué sirve a vosotros Edmodo, Laura? ¿Os parece útil? ¿Os ha gustado la idea de Edmodo en general? Sí. Yo también es el primer año que lo pruebo y a mí sí que me gusta. A mí también. ¿Más útil que el blog? Sí, me gusta. Hola, soy Mireia. No es la primera vez que nos graban un vídeo. A veces usamos la cámara para grabar los trabajos que tenemos que exponer oralmente. Y así luego podemos vernos y analizar los padres. O simplemente reírnos un rato. O pasar un rato. Pero de eso se trata. A perder la vergüenza y el miedo escénico. Soy Pablo y os vamos a mostrar alguna parte de los vídeos que hemos grabado. Hoy el mundo es caldo. En particular en el flujo de канtero. Y hoy en Alemania el mundo es caldo. Es caldo y es caldo. Ahora, behind me, the promedade, and you can see how the waves arrive near me. There are lots of clouds in the sky, and it is possible that this afternoon, the snow, will arrive at this beach. In the evening, we will probably see the day, too. Have a good weekend, Paula, from BBC New Weather Forum. Me llamo Silvia y les voy a presentar un trabajo que Alejandra y Miguel se han preparado voluntariamente. Como somos bilingües, la canción será en inglés. Con ustedes, Jack Oswald. And now, the nations of the world, brought to you by Yellow Water. ¡Gracias! 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 Gracias.